¡Gracias! El pilar de nuestra era Nos muestran en sus diferentes tipos Pues sus diferentes aplicaciones, ¿verdad? Por ejemplo Para a los que les gusta Empinar el codito ¿Verdad? Tenemos nuestra piedra Póbex ¿Sí? O sea, viene en forma de Póbex Es un Póbex, ¿verdad? Sí La siguiente Esta es una piedra de abono Esta la puede pagar poco a poco Es de abono En abono Tenemos la siguiente Es la ya conocida Grava, piedra Grava La piedra grava su disco, ¿verdad? Sí, sí, sí La piedra grava su disco, ¿verdad, joven? La siguiente Esta es una piedra de río La veo Y de río ¡Ja, ja, ja, ja! Piedra de río ¿Sí me compreende, verdad? ¿Sí me compreste, joven? Muy bien ¿Sí me compreende, verdad? Este Esta es nuestra famosa piedra Modelo Cuco Sánchez ¿Aquí no ha oído esa de De piedra de cerro En la cama De piedra En la cama de cerro Muy bueno, ¿verdad? También vamos a conocer A las piedras gastronómicas Esta es la piedra de Atobe La puede acompañar con polle Y desde Puebla La de mole La piedra de mole Ese fue un ladrillo De perrillo ¿Sí me compreende, rami? ¿Sí me compreende, rami? Ah, no Para la última Esta es una sorpresa A ver, niño, ven Niño ¿Sí? Sí ¿Yo? ¿Cuántos son dos más dos? Dos más dos Siete Efectivamente Un niño piedra O sea, cerrado del cerebro Siéntate, niño Siéntate Y despido mi sección Con una máxima Esta es la máxima ¿Sí? ¿Comprenden? ¿Comprenden? ¿Aplausos? ¡Eso es la máxima! Hasta luego, hijo ¿Cómo se me ha visto? ¡Mueva, ché! ¿No me caen balzado?